¿Te has dado cuenta que tú muchas veces solo te enfocas en lo malo, en lo negativo, en el vaso medio vacío? Esto pasa porque estamos programados para eso. Tu cerebro entiende que algo no le gusta, que te hace sentir mal, que no puedes controlar, que es una amenaza, y por eso prefiere fijarse en eso. Es una cuestión de supervivencia, ya que entiende que si mantiene lo malo controlado o solucionado, podrás vivir en paz, y muchas veces esto es útil, ya que te permite cumplir con el objetivo que el cerebro busca, pero otras veces no, ya que enfocarte en lo negativo te genera rabia y miedo. Enfocarte solo en lo malo se llama abstracción selectiva y se cataloga como una distorsión cognitiva. Esto es una forma errónea de procesar las experiencias. ¿Cómo solucionar las distorsiones cognitivas? Sé consciente, reconoce e identifica tus distorsiones, cuestiona cuando son distorsiones negativas y busca alternativas de pensamiento. Este video puede ayudar a otra persona, así que compártelo y sígueme en mis redes sociales.